Hola, hola, hola a todos chiquis y chicas, aquí Omega Kai con todos vosotros Dios Desde ayer todos estamos con esta cara de felicidad Y de por fin, coño, por fin ha llegado Madre del señor, lo que todos ya sabéis no hace falta ni siquiera que os comente de que vamos a hablar Por supuesto de ese remake confirmado al 100% por Satori Wata, presidente de Nintendo De Mayoras Max, 3DS, para nuestra Nintendo, 3DS Llevan dando palos muchísimo tiempo, llevan dando pistas muchísimo tiempo sobre este remake Pero parecía que nunca iba a llegar, que siempre nos estaban lanzando piedrecitas De mira Skull Kid, de quien es más bro, mira la luna aparece en New York Warriors Mira la máscara de Mayoras aparece en la Link Between Worlds En fin, muchísimas cosas que probablemente se me estén olvidando ahora mismo Pero por fin en este Nintendo Direct de ayer, del día 5 de noviembre Por fin no han comentado de que este Mayoras por fin va a salir el año que viene Así que me hago pequeño, déseme pequeño en 1, 2, 3 No hombre, tampoco no, tampoco no Y vamos a poner de fondo el trailer para que lo veáis Vamos a ver, por aquí Es verdad que estoy ocupando mucho espacio en la pantalla chicos Pero disponible en primera de 2015 Pero tengo que ponerme aquí, si no me salta el copy Si queréis ver el Nintendo Direct completo Lo tenéis en la descripción, en HD Y todo lo demás, ¿de acuerdo? Por si queréis verlo sin mi cara aquí y sin yo estorbando Aquí tenemos estas primeras imágenes de Mayoras Max para 3DS Madre mía, cuando lo vimos por primera vez La gente petó el maldito Twitter Con Mayoras, Mayoras, Mayoras Y tengo que decir que es un juego que a mí me va a venir genial Porque yo Mayoras me lo he pasado solo una vez ¿Vale? Y muchas de las imágenes, y fue cuando salió O sea, muchas de las imágenes que aparecen aquí abajo No las recuerdo, ¿de acuerdo? O sea, probablemente me pase el juego Por mi cuenta Antes de que salga este juego el año que viene en 3DS Porque le tengo muchísimas ganas de pasármelo al 100% Es un Zelda que no me paso yo al 100% Y fijaos en todas las imágenes Muchas de las cosas me recuerdo Todas ellas, por supuesto Recuerdo el límite de los 3 días Recuerdo que podemos volver a los primeros días Recuerdo muchísimas cosas Mira, cuando ya por fin pasaban esos 3 días Y ¡pom! A todos por culo has perdido A la mierda Y te... Bueno, eso era el principio del juego Con el tío que te vendía las máscaras Skullgate, por supuesto Cuando nos transformábamos En las diferentes formas Que podemos transformarnos Increíble Dale con Zelda Mayoras Mac Ahí está el logo Una verdadera pasada, chicos Yo la verdad es que le tenía muchas ganas a este juego de nuevo Y ya creo que voy a coger un emulador Me lo voy a pasar antes de que vuelva esto Oh Tortus ¿Has terminado de ayudar a padre? Pues deja que madre te lea una historia Bien, aquí sale Iwata Que por cierto, paso a comentar De que está bastante más delgado Bastante más delgado Después de esta... En fin, de esta intervención que ha tenido Fijaros como esta Es que está así O sea Pesa muy poco ahora mismo este hombre Y esperemos que... Que no le pasa nada malo Bien, aquí nos comenta que Estas imágenes Han sido Pues las imágenes directas De remake De Mayoras Mac ¿Vale? El telé que acabo de ver Corresponde a remake Para Nintendo 3DS De Dragon of Zelda Mayoras Mac ¿Vale? Y aquí debajo mía ¿Veis? Empieza a aparecer en la luna Uy, que te como ¿Vale? Un juego que salió en la 2000 ¿De acuerdo? Y aquí tenéis ya la imagen Dentro de lo que es la 3DS Para que te hagas una idea Del cambio, ¿no? El diseño de Link Es el mismo Exactamente el mismo Que el de Ocarina of Time Era obvio Detrás de ese ¿Vale? Me refiero Era obvio Los personajes que salían En Ocarina of Time Tras de ese Y salen aquí Tienen el mismo diseño Y bueno Muchos comentan El cambio Que ha metido la luna ¿No? Que la luna Ha dado un cambio Así en algo En fin Que no le he gustado A alguno A mí me da lo mismo ¿De acuerdo? O sea Yo quiero juegos En mis manos Me da igual Nintendo sacamos un riñón Fijaros como se ve ahora El maldito juego Fijaros como se ve Cuando Link se transforma En las diferentes En gorón En fin Una pasada Tío A mí Esto estaba guapísimo Abajo Fijaros los tres altos Una Toma Vamos Guapísimo Voy a intentar A ver si Puedo parar El vídeo Cuando aparezca La barrita del tiempo Que creo que es diferente ¿No? Creo Que es diferente Yo digo que solo me he pasado Este juego Una vez ¿Vale? Que yo recuerde La barra del tiempo Que aparecía debajo Era diferente A la que tenemos Justamente Aquí ¿Vale? Aquí vemos los controles De B y A Que también aparecía En Ocarina of Time ¿Vale? Si no me equivoco Ni nada De encima mía Y Y bueno Obviamente La interfaz ha cambiado Igual que cambió La de Ocarina ¿Vale? Así que bueno Ganas Son pocas Que fijaros Tío Que Uff Lo mismo gráfico Básicamente de Ocarina Pero en Mayora Es más Por fin Por fin Madre mía Tantos fans Hay muchos fans Que les gustan más Mayora Que Ocarina Muchísimos Muchísimos Que se consideran Mejores Que consideran Que Mayora Mejor juego Que Ocarina Y bueno Creo que están Ahí tenéis Tocando la canción De tiempo Y volviendo Al primer día Me alegro mucho Por todos esos Fans De Mayora Que vais a recibir Este juego Por fin Dios Y bueno Que sepáis Que está disponible En primavera Del 2015 ¿Vale? Así que ir reservando Porque Hay una edición Especial De Mayora Smash 3DS Una edición Limitada Una edición En fin Espero poder Pillarla Que no me acuerdo Por donde estaba Aquí está Satoru Shibata Presidente de Nintendo En Europa Y nos va a comentar Lo siguiente Va a ser más pequeño Todavía incluso Para que veáis La guapería Que se nos viene Una chapita 2000-2015 Nintendo De cuando salió El juego Original Ahora Una chapita Conmemorativa Podríamos decir De este Majora's Max Una caja Metálica Un steelbook Yo creo que es Caja metálica Creo Un póster Bastante guapo Reversal póster Tenemos dos pósters Supongo que Probablemente por detrás Y Bueno Y esto es El juego en sí ¿Vale? Tenemos Pone arriba Tarjeta de Nintendo No sé por qué pone Ah, tarjeta de Nintendo 3DS Que estoy en tu mitad El juego Steelbook Que no sé si es Una caja metálica O Ni idea Una chapa Y un póster Hacen En conjunto La edición Especial Edición Por aquí Especial edición Por aquí De Majora's Max 3DS Chicos Ya se ha descubierto Como habéis visto Justamente antes De que se encerrar Dentro de esta caja El diseño De la caja Del Artbox Oficial Creo Aunque ahora dice Que Si bata Como no Haciendo de la suya Liándola Como siempre ¿Vale? En Europa En Europa Tendréis Poner una edición Especial De Majora's Max 3D ¿Vale? Y pone Diseño provisional Lo pone justamente Aquí abajo Chicos Así que bueno Aunque La verdad es que Mola bastante Ese diseño Si se queda Pues mejor En el futuro Ofrecerámos Más información Bueno Hasta aquí La parte Que Voy a ser muy grande La parte Que tiene que ver Con Majora's Max Espero que Estáis tan Ipeadísimos Como la mayoría De la gente Espero que tengáis Tantas ganas Del juego Como tengo yo Y Esto es una alegría Para todos los Nintenderos No solo los de ahora Sino los Nintenderos De De los años 2000 ¿Vale? Todos aquellos que En su día jugamos Yo este juego Bueno En el año 2000 Tenía yo Bueno 10 añitos Pues este juego Lo jugué yo Con 10 con 11 añitos ¿Vale? Fue un poquito de trauma La verdad Para la edad que yo tenía En aquellos momentos Pero Me lo pasé Con dos cojones Me daba miedo En muchas partes Y Tengo muchas ganas De volver a Jugarlo aquí Y por supuesto Subirlo al canal Para todos Vosotros Así que nada chicos Nos vemos en los siguientes vídeos Que tenemos que hablar De Mario Carocho De X De Splatoon Hoy va a ser Una Matada De vídeos Así que muchas gracias Por estar aquí ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis De este Mayor Asmax? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Que por fin Estéis con nosotros ¿Os lo vais a pillar? ¿No lo vais a pillar? ¿Váis a comprar una 3DS? ¿Por fin Habéis decidido Comprar una 3DS Por este juego? Hmm No sé No sé Lo que sé es verdad Es que han anunciado Que es para 3DS Y no para New 3DS Eso también es Muy importante Eso también es Muy importante Porque yo dije En su día digo Como lo saquen Exclusivo para New 3DS Van a rodar cabeza Y no Es para Nintendo 3DS Eso mola Y como sale por primavera Puedo incluso prevenir Un pack De New 3DS Y Mayora Aunque el Mayora Sea para ambas consolas Para 3DS y New 3DS Puedo prevenir Incluso un pack De la New Y este Este juegazo Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente Vídeo Gracias por estar aquí Y pasarlo bien Adiós A todos